Muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Genial, siguiente capítulo ya Que largo se me hizo Se me hizo el otro, lo tuve que cortar En dos cachos, la pelea estuvo guapa La pelea del cuervo ¿Cómo se llamaba? Val Val Rav No me acuerdo ni cómo se llamaba, Val, Val Yo le llamaba Val, anda que estaba guapa Igual era más chunguita Que la de Sur, me parecía Más chunguita, la verdad, no sé por qué Eh Entre que era más rápido Entre que Golpeaba más Luego te sacaba hordas No sé, yo creo que era más Más dificilillo En mi opinión, luego igual otro va Y este se lo pasa por Por ahí Y también hay que decir que Que los puzles estaban bien Eso sí, los puzles también Estaban muy bien, complicados Pero bien, a ver, ¿qué puerta es esta? Vale, ya sé qué puerta es esta Esta puerta Esta puerta es la del elefante, ¿no? ¿Cómo o no? Me lo imaginaba Con los cuervos ahí arriba Así que ahora ya tenemos la puerta abierta Es verdad que quería mirar aquí Quería mirar aquí un segundo A ver si Porque estoy seguro de que por aquí había igual un pilar de estos de información Y seguro que me lo dejé Porque por aquí Por esta puerta yo no entré para nada Y no sé por qué me daba Que iba a haber un pilar de estos por algún lado A ver, para Entonces, ¿eh? No lo pillo Sí, por ahí es por donde yo ¿No? Qué raro Yo pensaba que igual por aquí me habría dejado un pilar Porque, a ver Hay que decir que El sitio es Es enorme, ¿vale? Es Enorme Un momento, ¿no? ¿No? Esto por qué me suena de algo Me suena de mucho Me suena, sí, sí Ah, es que es súper lioso Me gusta el escenario Pero es súper, súper lioso Esta parte de aquí Pero Muy, muy liosa No sé Si hay un Si hay un pilar de esos de información Yo no lo estoy viendo Pero Pero que vamos Que tampoco pasa nada ¡Uh! Vaya bug, ¿no? O sea, vamos ¿Por qué está aquí? No lo pillo Vaya bug Supongo O igual no es Un bug, vamos Que yo supongo que lo es Porque Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí que lo es Sí que lo es Ha tenido que ser un bug Porque eso Eso ya lo pasamos Vale, volvamos para atrás Creo que no hay Así que Voy a dejarlo Voy a dejar de buscar Vamos a ir a la puerta Ya podemos abrir Y podemos ir a A ver a Gela La verdad que Soy yo Pero Corto Está muy bien el juego Tengo que decir Pero igual Corto Yo creo que tiene que haber algo más No creo que solo se abre la puerta Alguna Un par de hordas Por ahí Que habrá Y ya está No, yo creo que tiene que haber algo más Seguro Algún combate guapo Tiene que haber por ahí Fijo Y cómo me gustaría que llovera O sea Llovera en el juego Me gusta muy bien Por el bicho Bueno La estatua de madera Esa Está muy bien hecha Bueno ¿Puedes ver las luchas, Jeff? Sí Lo que tú digas ¿Están ahí? Si las buscas Si las buscas ¿Puedes verlas? ¿Mamá? ¿Puedes verlas? O sea Tienes la vista Como me lo hago Una vez Puedes verlo dentro del mundo El mundo Y todas las souls En él Vaya a ti No te preocupes Cuando te hablo Yo siempre estaría aquí Para guiarte ¿Puedes verlas? Esa era su madre, Galena. Ella era una preciosa. Una hermana. Ella no tenía ni idea de ver los árboles que se acercan al mundo juntos. Y era hermosa. Era un momento antes de la oscuridad. Ah, no lo veo. Primero vio por su madre. Si alguien todavía ve su cara de tiempo a tiempo. Vida en el mundo. Creo que ella es una hermosa. Es lo más comprensible del mundo. A no ser que sea una madre que odias. Todo el mundo echa de menos a su madre. Que por cierto. Estaba diciendo que por el camino del sur había otra estatua. Igual me dice algo. Voy a ir un momentito. Solo un momentito rápido. Supongo que dirá algo. Si no dice, pues nada. Vamos a probar, ¿no? Para eso hacemos el juego. Aunque podría ser. Aunque podría ser por la historia directamente. Esto es historia directamente, ¿sabes? Lo sé, pero como he dicho. Aquí había una cara. Y me acuerdo muy bien. Por eso, por lo decía. Hostia, una cara. Me acuerdo muy bien. No sé si se podrá ver. Me imagino que sí. Que se podrá interactuar con la estatua esta. Igual es por vencer a Val. ¿O no? ¿Sí? Lo que iba a decir. Senor. Todos caminamos estas tierras mirando hacia diferentes horizontes. Algunos de nosotros más que otros. Tu padre no puede ver lo que ves. Pero no hay nada malo con ver el mundo como lo que haces. Ajá. Aunque iba a decir. Se ve como... Se ve como si una... Como una cara ahí. De agua. Pero no... Pero no está la piedra. Curioso. Curioso, ¿verdad? O sea, el juego no está bugueado ahora mismo, pero... Solo lo del pájaro, que ya está. Bueno, ahora nos ha hablado sobre el padre. ¿Habrá pelea? No, no habrá pelea aquí. Lo más lógico es que debería haber. Sí, que la puerta pueda abrirla. Eso ya lo vimos, que me acuerdo. Abre la puerta, nena. Abre la puerta, nena. Que pesadilla de voces, macho. Uh. Ya está, he pasado el juego. Ya está. Se terminó el gameplay. Pues nada, chicos. Eso es extraño. No tiene las pintadas en la cara, eh. Esto tiene que ser antes, seguro, de todo el juego. No tiene que ser. Seguro... No tiene las pintadas en la cara. ¿La verdad? ¿Alguien? No hay nadie aquí. No hay nadie que yo ni siquiera. O sea, tú. ¿Eres pensas que te permitas ir? Que me dejaste en los huesos. No te permitas ir, no te permitas. No te permitas ir. No te permitas ir del piso. ¿Es tu presencia? ¡No! y voy a mirar cuando te darles el último beso de la muerte No estoy listo para morir Te tendrás a ver lo que hicieron con tu amante, querido ¡Dalien! ¡Dalien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! Ya estoy entendiendo como qué es lo que pasó y por qué estamos haciendo esto. Ya lo estoy entendiendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobre hombre! ¡Pobre hombre! ¡No! 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 kleos 포 filtration! Asquerosa. No sé, no sé, o sea, esta es impactante. La verdad que el juego tiene una gran, gran historia, eh? Eso hay que admitir, eh? Muy gran historia. Rara. Muy... Muy de locos. Muy psicotica. ¿Pero mola? ¡Mogollón! ¡Muy, muy bueno! A ver… ¿podemos pasar? Sí, 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 se puede ¿Eh? ¿Qué perro? Eso es trampa, tú ¿Quién me ha golpeado? Ostras, tú, que ese es más grande Levántate Ah, no, no, que no le tengo que dar Que esto es presentación, vale, vale Ostras, tú, este es nuevo ¿Quién es este? Ah, no, 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 que sí que me tengo que levantar Quieto Vale, no, está débil Ahora sí, ahora sí, nene Ahora sí que te vas a cagar, pero bien cagar Este es como, este es tan fuerte como Sur, o sea, bueno, a ver, tan fuerte, no Sino el hecho de que Es resistente a los ataques Vale, está bien porque Así no lo ponen tan fácil Pero considero que Sur era muy, muy fácil Simplemente era saber cómo atacarle No es como, no, no es como Val, que era más rápido O sea, era más difícil conectarle los golpes Pero este no Pero este no, este es muchísimo más fácil Voy a usar un poco de tiempo Ya que Ya que tengo tiempo Pues lo uso ¿Eh? ¿Qué te parece? Yeah Patadita No uso mucho Vale, la patada aquí no sirve una mierda Toma ya, chaval Voy a tardar en matarlo, eh Pero me mola, me mola Ya hay otra habilidad O sea, ya hay otro enemigo Me encanta, me encanta Así El diseño de los enemigos Todo, o sea La ambientación Las historias Todo Y que está tan bien hecho Todo, de verdad Pero la historia es más Cabra Imposible Quieto Tú que Te bañas un poquito, ¿no? ¡Eh! Aquí un poquito A lo Un poquito a lo que sale A lo mejor Eres duro, eh ¿Eh? Eh, no me habéis avisado Eso es de perros, eh Un poquito de perros ya, eh Y el combate me entretiene O sea Es Sí que es sencillo Te lo Lo pueden decir Pero No sé Sobre todo por La tensión de De decir Como Te matan mucho La La has cagado Literal Y Y sí Que la La cagas La cagas Muy fácil Aparece otro Me lo imaginaba Iban a aparecer Aquí aparecerán unos cuantos ¿Eh? Seguro que Si mato a este Aparecerá otro Otro con escudo Lo más seguro Ah, ¿no? Pues pensé que iba a aparecer Ah, utilizo el tiempo Entonces Ahí Toma ya Dale a la patada Dale Toma ahí Patada en el aire Le ha hecho ahí un Un ataque Debo decir Una Sí, bueno Una Un ataque de Muatai Ahí El rodillazo ¿Ya está? Perfecto Vale Vamos a investigar Por aquí Un ratito Un segundito Vamos a ver ¿Qué es lo que habrá que hacer? Un barco Un barco ¿Qué demonios? ¿Os dais cuenta, no? De que ahí hay algo, ¿no? Es como si la lluvia me estuviera dejando ver ¿Algo? Voy a abrir la puerta A ver si se puede abrir esta puerta Sí Sí que tiene toda la pinta Solo he muerto tres veces, ¿no? Vale Como no Unas cuantas Una X Una S Y lo que es una especie de lazo Vale El viaje Vale Claro Porque indica al barco ¿No? Porque esta Aline Asegúrate a sus secretos Y tú Te encontrarás Antes de ir Antes de abrir la puerta Vale Esta puerta nos abrirá Seguramente que tiene Tiene por el otro lado Lo que es La especie de candado esa Joder que no me sale Recordar que Hay que buscar Eso Una X Una X A ver donde se ve Una X por aquí Vale Tiene Una X Una X ¿Sería eso? Para una X Seguro que es eso Pero mirándolo Desde algún lado En concreto Vale Desde aquí Vale Esa es la X Perfecto Me queda la S Y lo que es el lazo De la verdad ¿No? ¿Cómo que no? Esto es una puerta, chavala Pues si no puedo entrar por ahí ¿Y ahora por dónde voy? Es que no hay mucho camino Que elegir A ver Esto de aquí No sé lo que es Pero Tendría que dejarme subir ¿No? A ver Por lógica Ah vale No Que por ese lado Entré Narices Por ese lado Entré Voy a volver al barco Voy a volver al barco Esto es un lío Mola Por el hecho De que te hace buscar Pero es un dicho solo Yo voy a poner esto Para leer mientras ¿A la giganta? A la giganta Vale, ya decía yo que Que esto hacía algo O sea, sabía yo Que aquí había algo En el cual había que girar De algún sitio Y ya está Vale La S ¿Dónde estará La S? Aquí no creo que esté Habrá que mirar Desde algún lado En concreto Por aquí igual Una S Ah Joder El rayo de los De las narices Eso tiene pinta ¿No? Eso Eso tiene pinta De S Vale Espera Espera Sí, sí, sí Eso Eso tiene Mucha pinta De S Pero hay que buscarlo Desde una posición En concreto A ver Si lo Cago en la leche Tiene que ser De una posición Desde Yo desde aquí Veo una S Prácticamente No sé tú Pero yo ya lo veo Joder ¿Desde qué sitio? Hay que verlo Y ya solo queda Lo que sería El lacito de la verdad Lacito 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 Wow Que me caigo ¿Se puede ir por aquí? Ah, sí Sí, sí Que se puede Vale, espera Vamos a ir por aquí Por ahí todavía Vamos a ir por acá Por aquí Si puede subir Voy a bajar por aquí Oh, otro Pilar de información Me encanta, me encanta Cuentan historias Muy interesantes Lo del Gigante ese Todo chalao Todo chalao Que era tan grande Que hasta Que sus cejas Hacían Hacían lo que era Vale, lo diré Un muro Un muro Hacía las cejas De las narices Me suena Me suena a ese símbolo Esos muros son las cejas De ese titán El nombre de su ceja Es Hunger Su cero Es Famina En su Tres Todo Sombra Su Tierra Es Se llama Sombra Sombra Y su Sombra Sombra Se llama Flames De un Tierra Funeral Porque igual Habrá un pilar De información De estos Y quiero encontrar Todos Prácticamente Que no se si hay Si no hay Pues mira Ah, mira la madre A ver que dice O sea Segura el padre Apuesto que tendrían Algunos problemas Entre ellos Ya veréis que si Traquito de cola Tengo la voz cansada Tengo la voz cansada Parece que no Pero no os lo vais a creer Pero Hay algunos vídeos Que los he hecho Demasiado seguidos Que la verdad Es que estoy enganchado Al juego Es normal ¿No? Es Se estrena Es nuevo Y no me puedo No Me tengo que viciar Tengo que meterme Mi viciadita Me la tengo que meter Vale Espera Me he fijado Ah, vale Si está en azul Es que ya lo he visto ¿No? Vale Es bueno Es un detalle Que no me he dado cuenta Y es bueno saberlo Hemos pasado Ah, pues sí Hemos pasado ya La estatua de esa Para ver Que nos encontramos aquí Uy Creo que ya sé Que parte es esta Lo vi en un trailer Me voy a quedar loco Lo más seguro Si, va a ser Que sí Si, va a ser Que sí Si, va a ser De la oscuridad Se viene Este es tu Espíritu No, no La sangre Hostia Pedrín Si, si Es el No, no Se No, no Se Se No Levanta Levanta Levántate Es macabro Hasta Venga Venga No No me puedo creer Que las propias Palabras de tu cabeza Te digan que luches Y tú no luchas Como que luchas con eso Vamos bien Me da cosita Dios, que feo es Porque Eso nos gela ¿No? 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 ¿Qué es lo que cada uno de nosotros siempre está sueñando, incluso cuando despertamos, y solo vemos lo que nos crea dentro de nuestra mente? ¿Es esto lo que es el cielo? Un mundo formado por los sueños de Senua? Quizás es por eso la gente se preocupa de ver el mundo a través de nuestros ojos. Porque si crees que la realidad de Senua es twisted, Tienes que aceptar que tu sea también. ¡Has fallado a los dios! ¡Estas patético! A ver, pero no he fallado, ¿eh? ¿Qué crees? ¿Vas a pensar que realmente podías ganar? ¡Esta estúpida! ¡Hasta, hola! ¡Ah, nada! ¡Es que en ese lado en el vidrio! ¡Estas patologías! ¡Nos vemos! ¡Esta estúpida! ¡Esta es la necesidad! ¡Esta es la crítica! ¡Se es la maldad! ¡Uno! ¡Está maldad! Por eso, si no hay... Por eso en la... Oh, la espada se me ha roto. Pero, 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 ¿qué hace? Tío, está drogado o algo así, porque, joder. ¿Por qué? When you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, ¿La canción? No es real. Es un drink. No es real. Escúchalo. No le dices. 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 Es un drink. No lo confieses. Tal vez eres un... ¿Quién eres? No. No me aceptas, no. No. ¿Eso es un drink? Puede haberlo. Pero si no. No me entiendes. No. No lo bingos. Escucho. Si. No. No. No me entiendes. Dillian. No. No. No te n- vuelta no la espada se ha jodido ha ido a tomar por saco la espada uy la pobre ya es que no puede ni correr está está la pobre que está hecha o sea viendo lo que ha visto que lo voy a entender perfectamente sabes una locura lo que está imaginándose la pobre es locura total por aquí por allá me da miedo acercarme a eso pero algún pilar de información por aquí vaya nombrecitos que les he puesto el pilar de información más cutre imposible ya venimos desde ahí entonces no hemos llegado no 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 hemos llegado o sea que habíamos pasado ya lo que era joder lo diré la estatuilla esa en forma de pájaro o dragón o lo que sea que está muy chula está muy muy chula esa esa imagen supongo que ese será el marido no es el dirige a él a ver no es el dirige a él decidete venga te lo que digas que esto tenga que estar pasando una persona que tenga tenga estos problemas de verdad lo tiene que pasar muy mal aquí hay todo tipo de barcos bueno no me extraño si le sale esa especie de gigante la verdad que a Antes de que se conocía, no estaba en un lugar muy bueno, solo un adolescente, pero no como los demás. No funcionó, no se quedó la casa. Su padre, Zinbao, se aseguró de eso. Solo ocasionalmente se aventuró en su propio camino, colectó fuego y herbes. Erends, en los orkney plains. Ese era nuestro mundo. Como este. Barrio. Y soledad. Todo es malo. Jodido. A ver, es muy normal, o sea, la gente que nace con el problema que tiene Zinbao, o sea, que es real. Mira, es que lo pone al principio. Cuando pones el juego, lo pone, eh. Ponen el nombre de... Lo diré. A ver si la próxima vez me acuerdo, porque no me viene a la cabeza. ¿Psicosis? ¿Puede ser psicosis? No, 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 no caigo ahora. No, no, no caigo ahora. No, no, no me viene a la cabeza, joder. El artista de un niño. Pilar de información. Es que viene ahí. ¿Qué me cuenta esto? Voy a dejarlo aquí porque igual me muevo y cambian. Voy a dejar a Sigmund y sus hermanos a una fecha, pero cuando llegan, se encuentran con un armado de todos. El rey Sigur captura a Sigmund y sus hermanos, coge su espada y los prepara para la ejecución. Vaya, interesante, interesante más o menos. A menos así nos vamos enterando un poquito de lo que es la historia de lo que es esta región. Viene bien para el Gozo War, viene muy bien. El siguiente Gozo War se va a ambientar en esta época. Vale, si lo llego a saber, si lo llego a saber que iba a haber letras... No, no son letras, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿No puedo ir? Vale, vale, no, 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 se acojona, se acojona. Quieta, 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 no te me acojones. No te me acojones. Tampoco hay mucho sitio donde ir, eh. Zenua, hija. ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? ¿Puedes saltar? ¿Te puedes saciar? No, veo que no. Puede ir por ahí. Veo un hueco. Vamos a ir para allá. No sé si lo vamos dejando dentro de nada. Porque ya hemos flipado mogollón. Y la verdad que estoy... Estoy alucinando, eh. Sobretodo por la silueta esa, todo gigante. Me ha dejado loco. Si esa es Gela, da un cojone que te pasas. Eso sí, lo que decían de que... Piel oscura, pues hombre... Eh, mira, qué casualidad. Ah, qué pobre. Eso... Eso es un poco macabro, eh. Qué pasó. Por favor, dilo. Dilo. No te quedes a medias. Qué putada. Se queda a medias. Tiene que haber un pilar de la información por aquí. Igual en la cueva. Es que no quiero hacer que el video dure mucho. Me va a pasar como... Me va a pasar como la otra vez. Voy a hacer el video sin querer largo. Y no me apetece. No me apetece porque tampoco creo que los videos sean de una hora. Mira, ahí está. Ahí está. El otro pilar. Qué pasa, guay. Me ha dejado interesado, eh. Cuando el perro se lea el dulce dulce de la cara de la cara de Sigmund, le da la cara de la perro. El perro se lea, pero Sigmund se mantiene. Las cadenas se rompen. Y él está libre. Después de su escape, Sigmund vive como nosotros, hidden in the forest. Su enemigo, King Sigir, creyendo a él muerto, como su hija se plantea la recompensa. Y para la venganza, incluso el gran Sigmund necesita la ayuda. Así que ella envía sus hijos a él. Pero su sangre es fuerte y corrupta, y se están muertos por Sigmund. Así que su hija se plantea un nuevo plan. Uno que está caldo de corazón y pura de sangre. Tiene que haber más. La historia no puede acabar así. A ver, no me jodas. No puede acabar así. Yo estoy dando igual demasiadas vueltas. No sé yo, eh. No sé si es por aquí. O sí. No, creo que es por aquí. Sí, sí. Está bien porque, a ver... No hay indicaciones, ni inventario, ni nada. Simplemente esto y ya está. Un día después del día, mirando a lo largo, ella lo limpió. Afectando su propia danza secreta. Quiero que esos momentos de luz se desplazara para terminar. Es un truco. Me da igual. Como si no lucho, ¿vale? ¿Qué? Ah, joder. Vaya luz. Qué asco. No veo nada. Oh, oh. Qué guapo. Qué bonito. ¿Aló? Qué bonito. No puedes ni luchar. Es solo decepción. ¿Cómo se ha llevado tan esfuerzosamente al mundo con la gloria? Si solo ella pudiera hacer lo mismo. Ver al mundo con los ojos de nuevo. Y danza con ella. Justo como él hace. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué pasa? Zenua. No diré ninguna. No me llamo a casa. Oh. A la hija de Zenua. Tengo que ir. Espera. ¿Quién te ha enseñado a luchar así? No uno. No uno. Bueno, yo escuché y... ¿Y aprendiste todo de eso de mirar a mí? Deberías ser un guerrero. ¿Me? Soy Dillian. Estoy aquí para los guerrero trials. Ven y ve. Ven y ve. No puedes ponerlo en palabras. Ese momento... cuando miras en los ojos del que te asegúrate. Te hace sentir seguro. Solo un instante. El miedo te mata antes de tener la oportunidad de entender. Y la oscuridad se convierte en parte de quien eres. ¡Me! 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 Uh, así por las buenas A tomar por saco Más claro agua, ¿eh? ¿Habéis entendido? ¿Te prometes? ¿Esta? ¿No está? ¿La está quemada? ¿Vale? Pues... Vamos a venir por ahí No sé por qué nos alejamos tanto del sitio Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Me ha parecido súper interesante, súper loco Cada vez me encanta más la historia Así que ya sabéis, dadle a like si os ha gustado el vídeo Si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Dejad en la caja de comentarios Que es lo que os está pareciendo la cosa Muy interesante por mi parte Si eres nuevo, suscríbete al canal Que siempre hay todo tipo de series Headplays y bueno, etc En la caja, en la abajo tendréis la descripción En la descripción, quiero decir Tendréis la página de Facebook De Yousado Donde colgaré los vídeos Si es que me acuerdo Para que YouTube si nos avisa Pues yo os aviso Y compartir el vídeo Que eso siempre ayuda muchísimo Así que hasta luego Y no os volváis locos